La preocupación por la conquista de América La preocupación por la conquista de América fue un hecho que marcó la España del siglo XVI. Todos se preguntaban si tenían derecho a la misma, si el hecho de abordar aquellas tierras no iba contra el derecho divino y contra el derecho humano. Y esa pregunta no estaba solo en el pensamiento de un determinado sector no representativo de la población, sino que invadía todos los ámbitos de la vida social española, siendo que el propio emperador Carlos llegó a paralizar las labores de conquista y descubrimiento por decreto de 3 de julio de 1549. La paralización duraría hasta 1556, cuando se reinició a instancias del marqués de Cañete, a la sazón virrey de Perú. Actitud, la de la paralización, que resulta altamente llamativa. Pero lo realmente llamativo es que esa medida no es sino un grano del granero. El granero puede entreverse con la monumental legislación de Indias, de entre la que podemos sacar a colación ahora, la aplicación del descanso semanal obligatorio, a través del cual se vislumbra que en esos momentos se dio lugar a lo que podemos calificar de reglamento laboral específico para los naturales de América. Pero, para seguir el hilo de lo que queremos relatar, nos centraremos en el significado del decreto de la paralización de conquista, que sin duda estaba motivado por una actuación basada en un concepto moral que primaba el respeto por los naturales de América. Un respeto, que a la hora de implantar la Inquisición, provocó que ésta se demorase hasta 77 años después del descubrimiento. Siendo, además, que hasta esas fechas, cuando España había puesto el pie desde las costas de la Florida hasta el estrecho de Magallanes, el número de españoles que había atravesado el Atlántico era de 27.787, cuya relación nominal está al alcance de los curiosos en los archivos de Indias. La corona daba largas para instaurar el Santo Tribunal en América, algo que sería salvado por Fray Bartolomé de las Casas, que dejó señalados motivos suficientes para que finalmente se implantase el tribunal también en la España americana, como ya lo estaba en todos los dominios, salvo en Flandes. Fray Bartolomé tuvo una gran influencia en el espíritu de Carlos I, que se cegaba por los relatos fantásticos del dominico, que sin llegar a concretar cuándo o dónde se consumaran los horrores que denunciaba, solicitaba el envío de la Inquisición ante la presencia de herejes que podían difundir la herejía entre los indígenas. Historiadores benévolos señalan del dominico que, si fue irracionalmente exagerado, lo hizo por necesidad, ya que precisaba llamar la atención. Y es que la brevísima es un libelo cuya seña de identidad es la exageración y la falta de objetividad, más propia de telebasura actual que de informe social, con un agravante que, sobre un fondo de verdad histórica, crea una novela de terror donde los españoles, todos los españoles, son malos, muy malos, y los indios, todos los indios, son buenos, muy buenos. Y lo que resulta significativo es que la obra de Fray Bartolomé fue protegida y divulgada por la corona, mientras él mismo fue nombrado defensor universal del Indio y obispo de Chiapas, al tiempo que su opositor en la controversia de Valladolid, que tuvo lugar en agosto-septiembre de 1550 y abril-mayo de 1551, su opositor, decimos Juan Ginés de Sepúlveda, vería prohibida su obra principal Demócrates Alter, donde, aunque ciertamente apoyaba algunos aspectos que hoy nos parecen inaceptables, en conjunto no hacía sino defender los derechos de conquista basándose en que el espíritu cristiano de España impediría el genocidio que de otra forma sería llevado a cabo por las potencias protestantes europeas. En definitiva, ¿cómo así acabaría sucediendo allí donde dominaron los europeos? El propósito declarado de la discusión era cómo se debía proceder en los descubrimientos, conquistas y poblaciones del Nuevo Mundo frente a los nativos, algo que no conocía Parangón en ninguna parte del mundo, ni en el mundo europeo, ni por supuesto en el mundo musulmán. Y el resultado jurídico de la controversia fue que mucho antes que la Declaración Universal de Derechos de Corte Liberal fuese proclamada por la Revolución Francesa, España proclamaba la Declaración y Defensa Universal de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, de forma unilateral. Ciertamente, las explicaciones de las casas pasan absolutamente de lo peregrino, sin embargo, hay una cuestión que prima incluso sobre las fábulas que cuenta. Lo primero era la defensa de los derechos del indio. El origen de la Inquisición en América, así, podemos encontrarlo en la actividad del dominico, pero además tiene dos fases. La primera nos indica que fue instruida con el descubrimiento ya que los misioneros, bajo la autoridad del benedictino Bernat de Boyle, tenían título de inquisidores, pero ejercían su función como inquisición ordinaria, aspecto que se vería reforzado en 1519, cuando el cardenal Adriano de Utrecht nombró los primeros inquisidores apostólicos. No obstante, no se puede hablar de la instauración de la Inquisición en América hasta el 25 de enero de 1569, cuando así lo dispuso la cédula librada por Felipe II, siendo el de Lima el primer tribunal de América, al frente del cual sirvió Serván de Cerezuela, que a su vez dependía no del secretario de Castilla, sino del secretario de Aragón. Este tribunal se desgajaría en dos el 8 de mayo de 1610, cuando fue creado el Tribunal de Cartagena de Indias. La creación de los tribunales de la Inquisición de México y Lima fue convenida por la Junta Magna celebrada el año 1568 bajo la presidencia del cardenal Diego de Espinosa, siendo que en esos momentos se estaba viviendo una importante actividad de la piratería en el Caribe. Su objetivo era salvaguardar las costumbres y controlar las desviaciones ideológicas que pudieran aparecer. En lo tocante al virreinato de Perú, sería el quinto virrey del Perú, don Francisco de Toledo, y la Inquisición, quienes actuarían conjuntamente para garantizar la salvaguarda del principio de autoridad. La jurisdicción del Tribunal de Lima comprendía desde el Istmo de Panamá hasta la Tierra de Fuego, comprendiendo los territorios del virreinato constituido en 1542. Es decir, Panamá, Santa Fe de Bogotá, Quito, los Charcas y Chile, o lo que es actualmente Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Por lo que respecta al tema que nos ocupa, los inquisidores limeños se hospedaron en el convento de los Agustinos, actual templo de San Marcelo. Poco después se mudaron a las moradas del Oidor Paredes, frente al templo de La Merced. Gracias.